El titrión de este acto, el presidente de la razón, Mauricio Casals, ha recibido los numerosos invitados que no han querido perderse las palabras del Juli, entre ellos el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, y también representantes de los medios de comunicación, empresarios, toreros y ganaderos. Julián López del Juli ha estado acompañado de su mujer y de sus padres, para los que ha tenido numerosas palabras de agradecimiento. Ha contado cómo dejó su casa con 14 años rumbo a México y ha hablado también del momento que atraviesa la tauromaquia. Para el Juli, la desaparición del toreo sería el fin del toro y ha defendido que los toros sean bien de interés cultural. Principalmente se proteja y se defienda, como se defiende el cine o cualquier otro tipo de cosas, y que el toreo en ese aspecto está absolutamente en el aire.